A desaprender y a olvidar No enseñan las universidades No se elige Aprende uno solo a rodearse de calamidades En las ensoñaciones de la luna El mundo camina sobre cristales rotos Llorando en alguna perdida cuna Pide teta y caga un pañal El próximo rey de los chivatos Peor aún es no poder contar Los lunares de una desnudez Y los hay que andan cabizbajos Arrojando a las bocas de las alcantarillas Sus alianzas Mustrios se rodean de alacranes Visitan cada día El sepelio de las decepciones La desidia Está matando aún más que el dinero El don divino se pierde en la infancia Entre llanto y llanto Entre telediarios de sobremesa Y castigo sin recreo Con las golosinas sabor a fresa Al aprender soplando las velas A pedir un deseo ¿Quién va a cerrar los ojos Y a encontrar la calma? Yo Como ajeno a todo esto Furtivo a la orilla de la lumbre Bailaría desnudo con Guevara Sonámbulo en la guerra de los mundos Trophets And paperbacks It's good transportation But the brakes aren't so hot Nectiles And boxing gloves This jackknife Is rusted